y bien amigas y amigos seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z cada vez más cerca cuando se habla del partido de la liberación dominicana hay que hablar de figuras icónicas que representan solamente con verlos lo que es el partido de la estrella amarilla sin dudas es el caso del invitado central de la noche de esta noche quien es un peledeísta de los pies a la cabeza pero no solamente por su práctica sino por el nivel de reconocimiento de implicación y de sacrificio que ha tenido siempre por su partido el de la liberación dominicana él viene en esta oportunidad después de tantos años aspirando por vez primera a miembro del comité político del partido de la liberación dominicana con nosotros nuestro amigo de siempre y hermano aristipo vidal hermano bienvenido a su espacio no el espacio es mío y lo tomo así es y lo asume lo ejerce totalmente aritipo estás aspirando al comité político y ya el proceso es este domingo cómo están las expectativas cómo es esto de este cierre del décimo congreso reinaldo pared pérez mira va a ser todo un éxito no tengo la menor duda hay un gran entusiasmo en todo el partido quedó demostrado el domingo pasado con la elección del completivo del comité central una cantidad enorme de compañeros aspirantes en primer lugar y en segundo lugar acudieron a votar miles y miles de compañeros de los comités de base que a quien le toca también le toca a los presidentes de comités intermedios y por supuesto a los miembros del comité central en el caso del domingo pasado fue algo verdaderamente entusiasmante además entusiasta que lo era y este domingo no será diferente este domingo vamos a elegir en primer lugar al presidente del partido que aritipo no tiene la menor duda de que será el compañero danilo medina el compañero dominio es brito un excelente compañero con una muy alta calificación y valoración por parte del partido tendrá una votación cual no no sé cuál será pero no tengo la menor duda de que elegiremos el compañero danilo en tanto es nuestro líder incluso de francisco domingo así pues que elegido el presidente del partido en el proceso vamos también a elegir al secretario general que tengo la impresión de que será el compañero johnny pujols lo veo con una gran aceptación entre los miembros del comité central y entonces vamos a elegir a los miembros del comité político hay solamente los ocho compañeros que están por estatutos ya en el comité político el presidente del partido es presidente de la república que es el mismo hombre danilo medina es presidente del partido en este caso el compañero de ministro clés montaz los ex secretarios generales los compañeros lidio cadet y charly madioti los ex candidatos presidenciales compañeros gonzalo castillo más recientemente abel martínez y los ex vicepresidentes de la república en este caso los compañeros margarita sedeño y jaime david fernández así pues que fuera de esos vamos a elegir los a todos los compañeros actuales están todos corriendo cuántas plazas se eligen a este tipo vida vamos a votar por 41 esa es la norma que se ha establecido el reglamento para facilitar que los que serán elegidos puedan pasar decía jaime david fernández mirabal hace un momento antes de tu usar la palabra que se puede votar hasta 41 pero no menos de 30 para garantizar que pasen en una primera vuelta es correcto bueno yo no he visto lo de 30 pero sí el de 41 el sistema porque es electrónico no te va a aceptar que terminaste hasta que tú contes por 41 entonces tiene que ser 41 obligatoriamente claro que no hasta 30 40 40 y eso se varió y jaime lo dijo pues entonces yo respeto eso en ese contexto las probabilidades son altas de que tú salgas miembro del comité político porque la proporción si son 100 aspirantes tú eres el número 100 no no yo soy el 99 el 99 eres el 99 repetirlo es el 99 aristipo vidal 99 entonces la proporción es de 2.4 a 1 hay grandes posibilidades cuál sería el aporte que haría aristipo vidal al comité político si siempre se ha dicho que esto lo que necesita es renovación que tiene que ser tono nuevo y tú eres un militante de larga data 50 años cali una vida la vida entera desde los 19 años mira en primer lugar tenemos que fortalecer la institucionalidad del partido eso quiere decir que tenemos que rescatar la formación política porque es la formación política lo que da dureza a la conciencia y a la conducta también del compañero dirigente yo no estoy diciendo que todo lo que está un comité de base como miembro del partido tenga que hay una escuela formación política y estoy diciendo que el dirigente en este caso el presidente del comité de base y de ahí hacia arriba los diferentes dirigentes del partido si deban acudir a la formación política juan bosch nos enseñó el maestro juan bosch que la formación política junto con la unificación de criterios es lo que trae la disciplina automática que el compañero de pernales como el compañero de la jabón o el compañero de samaná así como compañero de las piñas piensan igual porque han tenido la misma formación política y porque han unificado criterios en torno a los temas y las discusiones entonces esa parte es importante hay que rescatar también dentro del partido que se respete los estatutos por parte de todo el mundo aristippo vidal una vez en el comité político no puede ir a cada vez más cerca a venir a decir la posición mía sobre un tema que ya trató el comité político organismo verdad mi organismo entonces el comité político decidió algo que no estaba yo de acuerdo yo tengo que abrazar por el tema de la del centralismo democrático esa posición que adoptó el organismo de dirección más dinámico y más autorizado que tiene el partido entre reunión de comité central y otra reunión de comité central y además de eso mi aporte al comité político es el fortalecimiento del partido con la participación de miles y miles cientos de miles de nuevas mujeres y cientos de miles de nuevos hombres varones y además de varones jóvenes porque la juventud es el brío la juventud es el empuje es la energía si usted me da una película por ejemplo de guerra cualquier de cualquier tipo la guerra de la segunda guerra cualquiera cualquiera quienes van al frente ahora los jóvenes porque porque son aguerridos necesitamos jóvenes necesitamos más mujeres en el pld cientos de miles de mujeres militantes que hacen falta en el pld para impulsar la seriedad de la mujer la responsabilidad de la mujer el compromiso de la mujer que frecuentemente tú y yo somos dos jóvenes pasado meridiano así 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 sabemos que la mujer es más centrada en sus compromisos eso junto a las tareas de organizar al pueblo para lograr junto al pueblo dominicano fortalecer la ruta hacia el 2028 porque este que está aquí no tiene la menor duda de que el 28 es la nueva oportunidad del partido de la liberación dominicana para volver a servirle desde el poder al pueblo dominicano me gusta lo que dices porque en el caso tuyo tienes legitimidad para hablar porque nunca ha tenido un desencuentro con la buena ética la buena conducta y lo que es el interés superior del pueblo a través del pld como organismo de servicio no ha sido otros pldistas sin embargo ha hablado de lo interno pero el pld no está solo en la cancha y tiene de frente a un partido revolucionario moderno que tiene amplios poderes a nivel congresual y municipal pero que también tiene una fuerza del pueblo que los triplica a ustedes en cuanto a la más reciente votación en esa dirección que plantea aristín povidad como futuro miembro del comité político del pld para reencauzar al pld a lo que era su antiguo sitial lo primero que tenemos que hacer es sabios en el partido sabios dice las leyes de la política tiene que ser sabios prudente sensato y para eso hay que escoger temprano en los primeros seis meses del año que viene 2025 a nuestro candidato presidencial porque porque es el porta estandarte de las ideas peledeístas el candidato presidencial por ejemplo en el caso del secretario general que estamos escogiendo el domingo el secretario general no es el porta estandarte es un boxero el porta estandarte es el candidato presidencial la fuerza del pueblo que tiene uno el doctor en el fernández que ya fue proclamado por ramé jiménez por roberto rosario por omar fernández y por supuesto ya nadie se atreve a sacar la cabeza ni siquiera impolito polanco tú sabes quién es claro ni siquiera impolito polanco que ya dijo que sí que va a aspirar pero bueno pobre qué vamos a hacer entonces en el caso del prm tiene una caterva de aspirantes pero están en el poder está en el gobierno y bueno ahora bien y son buenos la mayoría por supuesto que sí ahora bien este esta experiencia reciente del retiro vergonzoso del proyecto de reforma mortal así que se llamaba modernización fiscal a modernización mortal no 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 perdón fiscal eso mismo nos dice que ahí no hay unificación ahí no hay unidad sólo los responsables de ese proyecto el ministro de hacienda el de impuestos internos o quien sea salieron a defenderlo los demás incluyendo a los aspirantes presidenciales hicieron mutis se quedaron calladitos porque sabían y así lo dijo el vocero del gobierno que los números que ellos sometieron eso a números a encuestas a estudios eran desastrosos la población no quería se negaba rotundamente aceptar un impuesto más y sobre todo la clase media que sacó el pelé del poder en el año 2020 yo resido en un lugar de la capital muy importante en términos de clase media me toca me dado esa oportunidad y el tintineo a las 8 de la noche en una cosa tremenda hasta sirena sabía en esos 6 días sin embargo aristipo vidal hemos podido ver y creo que gran parte de la suerte del pld está íntimamente ligada al resultado de la votación este domingo en cuanto a la selección no ha sido el presidente porque veremos con cuántos votos gana danilo yo lo que creo que se puede medir es el rechazo que pueda tener yo voy a augurar y me gusta hacerlo por favor hacer pronóstico cuál es tu pronóstico conozco partido que un mínimo de 90% 90% un mínimo dice aristipo vidal 90% está grabado me llamas en la tardecita ok en el marco de la secretaria general lo propio pero sobre todo el comité político sin embargo hay un run runeo que dice por ahí que como los miembros antiguos del comité político tienen que someterse a valoración y a votación de los miembros del comité central están llamando a votar sin odio a olvidar el pasado porque hay mucha gente que se desconectó y que no van a votar por ellos en esa dirección se dice que hay intención de que sean ratificados los miembros actuales del comité político y que se vote por un espacio muy disminuido que es cierto en esto no 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 eso hay que descartarlo mira anoche mismo anoche en la casa nacional se hizo una reunión muy bonita muy hermosa yo digo como militante veterano que soy del peregrino tres compañeros del comité político nos invitaron a compartir alrededor de hora y media ese espacio cerca de 20 compañeros del comité político actual estuvieron presentes y encabezando la reunión y había unos 40 compañeros del comité central aspirantes a miembros del comité político y una cantidad importante de miembros del comité central que van a votar por nosotros y qué guay armonía armonía y claro el compañero josé pérez que es mi nombre favorito cuando quiero decir un nombre que no existe aunque josé pérez son la mayoría de los dominicanos mi compañera josé pérez cuando esté en la casilla de votación el próximo domingo va a escoger del actual comité político aquellos que entiendan que deben seguir y no va a escoger los que entienden que no entonces va a escoger el número completivo de 41 de compañeros nuevos y entre los que está en 99 aristipo entonces en este minuto vidal aristipo vidal a toda esa población que te ve y te escucha sobre todo del comité central del pld los más de 1500 que este domingo van a votar ese mensaje de exhortación para que te elija como su nuevo miembro en el 99 de el comité político del partido de la liberación dominicana gracias calil a los compañeros del comité central de nuestro partido de la liberación dominicana mi mensaje es que me conocen todos ustedes me conocen mis compromisos son conocidos lealtad al partido firmeza determinación para hacer las cosas que tenemos que hacer de cara a la vuelta al poder del 2028 y es fácil sumamente fácil votar por aristipo porque bueno porque soy el único aristipo que hay en el pld y creo que en todo el país pero también soy el número 99 un numerito muy fácil de recordar aristipo el domingo el 99 hermano gracias por haber participado y públicamente te auguro el mejor de los éxitos y el partido de la liberación dominicana quisiera tener un miembro real que tenga las capacidades los adiestramientos y sobre todo la experiencia y la visión para reencauzar ese partido por los senderos que le corresponde para el fortalecimiento del sistema de partidos en república dominicana eres tú aristipo vidal porque desde que entré al pld aunque ya no es mi partido muy temprano hace ya casi 30 años te vi ya que eras antiguo allí y no ha importado la coyuntura de poder o de oposición en qué estado el partido de la liberación dominicana aristipo vidal siempre ha estado firme en su pld y creo que eso te hace merecedor de que tus compañeros de partido te den la oportunidad aristipo vidal el número 99 comité político pld con esto despedimos la entrega de la noche de esta noche nos despedimos no sin antes de recordarles que mañana estaremos repitiendo a petición popular la entrevista de francisco javier hecha el miércoles acá en calil michel desde la z cada vez más cerca lleva de la francis y y y y y y y y y